Bailar, bailar, bailar Yo no sabía que tú bailabas Yo no sabía que tú bailabas Por eso yo no te invitaba Por eso yo no te invitaba A tu me dijo que te cantaba A tu me dijo que tú cantabas La fiesta comienza una madrugada La fiesta comienza una madrugada Oye mi nena, ¿dónde tú estabas? Oye mi nena, ¿dónde tú estabas? Yo estaba haciendo la torta amarga Yo estaba haciendo la torta amarga La vieja goya, el viejo goyo La vieja goya, el viejo goyo Por cinco chiles se fue en albollo Por cinco chiles se fue en albollo A tu me dijo que tú cantabas A tu me dijo que tú cantabas La fiesta comienza una madrugada 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.